La batalla no ha acabado 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 ¡Hola! ¡Hola! La batalla no ha acabado ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ay, socorro! ¿Pero dónde coño? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás tú! ¡Ahí está por ahí! ¡Ah, que me sigue! No, no, no me sigue, no me sigue ¡Macri! ¡Ahí está por ahí! ¡Ja, ja! ¡Vendetta! ¡Ves, muñetazo para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tío, espérate que te va a caer el Red Bull en la cabeza! ¡Vale! ¡Ahí está por ahí! ¡Ahí está por 7 de vida! ¡Ahí está por 7 de vida! Te duermo o no te duermo Venga, va Amo mi Amo mi Pues pensé que estaba arriba Pero no estaba arriba Yo no doy a nada Esa partida más larga, por Dios